¡Suscríbete al canal! 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 Pensemos así una pirámide y la cúspide y la organización y demás. El punto en concreto radica en señalar que esa estructura organizacional alguien tiene la responsabilidad plena y no son los socios. Al contrario, en sociedades anónimas y en sociedades de responsabilidad ilimitada, al menos corporativamente, al menos mercantilmente hay un velo corporativo que lo sujeta a obligaciones limitadas, vamos a decir, con respecto solo a la aportación de capital que suscribieron. Y en ciertos casos y bajo ciertas interpretaciones, en materia fiscal puede traspasar ese velo corporativo o en materia laboral. Pero en términos generales, la esencia del punto de nueva cuenta radica en que esa persona jurídica construida por medio del derecho, con sujeción de derechos y obligaciones, tiene en particular, tiene en concreto, una representación legal plena y luego derivaciones de representativas o de representación legal específica. Y esa representación legal plena, en la manera más tradicional de ver una sociedad anónima, por ejemplo, es su administrador único. Él tiene todas las facultades y obligaciones y, por lo tanto, responsabilidad plena de la administración. Cuando quitas al administrador único y pones a un consejo de administración, es exactamente lo mismo. El consejo de administración tiene todas las facultades de representación de la sociedad, puede venderla, puede vender parte, puede endeudarla, pero también tiene todas las obligaciones y responsabilidades. Y claro, en ambos casos, en el administrador único o en el consejo de administración, si contrató un director, un gerente, un abogado, un contador, un auditor, y ellos comisionaron irregularidades, las sanciones se irán contra ellos, sí y solo sí el administrador único o el consejo de administración lo culpa y ejerce las funciones de asignación de culpabilidad. De lo contrario, la responsabilidad va a ser en el consejo de administración y o en el administrador único. Y sí, la mayoría de las ocasiones del administrador único dirán, pues sí, pero yo soy yo, de acuerdo, pero son dos papeles diferentes, que no forzosamente tienen que recaer en el mismo ser humano. Hay empresas que sus socios son unos individuos, seres humanos, y el administrador único es otro. Por miles de razones así se construyó la empresa. Las recomendaciones de prácticas del gobierno corporativo nacen a partir del criterio de decirle a los socios, si tú no eres experto en el tipo de mercado de la empresa, ni en administrar la empresa, pues concede a un consejo de administración profesional las determinaciones, las responsabilidades, que es darle las facultades y los recursos para que lleve las riendas de la empresa. Eso hace empresas institucionalizadas, más sólidas, más duraderas potencialmente. Oye, ¿cómo voy a ceder decisiones de mi empresa? Porque esa es la mejor forma de llevar empresas comprobado a nivel global. En México también, pero comprobado a nivel global. No que al ojo del amo engorda el caballo. Bueno, si no vamos a estar de dicharacheros, seguramente la empresa no tiene seriedad, ni institucionalidad, ni mucho futuro. Y seguramente habrá empresas que sí lo tengan. Que me digan, en tu cara, esta empresa fularita de tal lo tiene. ¿De acuerdo? Estoy completamente convencido de las capacidades y la suerte de algunas entidades, empresas o personas que, contrario a la normal tendencia de la estadística, sobreviven o se sobreponen o incluso son extraordinariamente exitosas, pero son la excepción. El principal estándar o característica que emplean las empresas exitosas a nivel global, y por global no me refiero a las transnacionales ni a las gigantes, sino a las que durante los años duran, es porque tienen consejos de administración que se van institucionalizando, si no es que ya están institucionalizados. Dicho esto, volviendo al capítulo 5 de los principios de gobierno corporativo de la OCDE, lo que nos están diciendo es, el consejo de administración, todas las responsabilidades. Punto. No quiero decir que va a cargar con todos los costos de violar esas responsabilidades, porque las delegó, muy probablemente, y en el proceso de delegación quizás equivocó por alguna delegación, y la asignó a una persona que no fue responsable, y entonces, pues, si es necesario, metes a la cárcel a esa persona y resuelves la responsabilidad de la empresa, del consejo de administración. Ese es el punto en concreto. Ahora vamos al punto donde nos quedamos la semana pasada, nos quedamos en el inciso D, inciso D, punto D de dedo, punto 8, garantizar la integridad de la rendición de cuentas y sistemas de reporteo, de divulgación de la empresa, incluyendo los procesos de comunicación del auditor externo y los sistemas de control apropiados estén implementados, no comprados, sino implementados, con pleno cumplimiento de las leyes y los estándares a revelar. El consejo debe demostrar un liderazgo que garantice que hay medios efectivos para controlar o al menos supervisar el riesgo al que se enfrentan. ¿Cuál riesgo se enfrentan las empresas? Pues de mercado, de política, de guerras, de cambio climático, de reyertas sociales, de mil temas, o sea, riesgos de todo. Y hay unos que pueden ser acotados porque cumplen las leyes y no tiene por qué venir la autoridad a molestarte. Digo, hay ahorita una monserga con el Seguro Social y sus conductas en taveras tras de los riesgos, la prima de riesgo, andan reclasificando a todo mundo de manera irracional, pero bueno, eso será un tema de defensa fiscal. Pero, sobre todo y en particular, entender cuáles son riesgos internos de la empresa, mi mercado, mis condiciones internas, mi capacidad financiera de reacción, mis pasivos contingentes, etcétera. Y otros que son riesgos que no están en mis manos. Oye, el tipo de cambio, pues sí, si sudo o baja, me pega, pero no están en mis manos. En todo caso, puedo acotarlo con ciertos aspectos y herramientas financieras, pero no está en manos ni del gobierno, por más que el gobierno diga. No está en manos del Banco de México. No está en manos de las reservas internacionales. Si el Banco de México despilfarrara los 200 mil millones de dólares aproximadamente que tenemos de reservas internacionales, el tipo de cambio se movería hacia abajo, ligeramente, y luego se volvería a regresar. Porque lo que lo mueve es un constructo financiero global que mueve a las monedas elásticas, dúctiles. Pero, en fin, dejamos el punto en concreto antes del corte. Tenemos que reconocer, o sea, un sistema de reconocimiento de riesgos para efectivamente saber enfrentarlos. Voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, sigan, solo negocio. Gracias. Yo lo encontré aquí en Solo Negocios. Entonces, bueno, el punto central que quise señalar en este corte es muy sencillo. El Consejo de Administración no tiene alternativas más que tener todas las responsabilidades porque tiene todas las facultades. Sí puede haber mecanismos de... La Asamblea determina alguna cosa, pero... Y luego habla los mismos principios de OCDEG más para empresas que contienen en bolsa de tener una especie de consejo paralelo que supervise al consejo. Pero ya entras en el tema de cuestionarlo completamente válido. Digamos que tú, un consejo supervisor, de un consejo supervisor, del consejo supervisor, del consejo supervisor, del consejo supervisor... Ya es medio absurdo, ¿no? Pero el punto en concreto es que los mecanismos de rendición de cuentas son fundamentales, bien plantados, bien estructurados. Cuando dejas a la y se va ese tema, siempre puede... O sea, siempre ante cualquier irregularidad, por más intencional o sin intención que haya ocurrido, va a generar suspicacias y conflictos. En cambio, bajo rendición de cuentas, pues, a cotas, algunas cosas las anularás en riesgo, otros a las vas a poder disminuir. Vamos, pensemos en el tipo de cambio. Si yo necesito que el tipo de cambio siempre esté arriba de 17 pesos por dólar, soy un importador, perdón, un exportador, porque soy una empresa de inversión turística, estamos regresando al aire en 1300 AM, y comentaba que mucho del tema es control de riesgo. Y entonces, ¿cómo control de riesgo? Vamos a empezar el tipo de cambio. Yo soy exportador, un tipo de cambio apreciado, como está ahorita abajo de 17 pesos por dólar, me pega, ¿no? Me golpea financieramente. Porque lo que vende al exterior me da dólares, los mismos que yo había presupuestado de origen, pero, pues, los cambio por pesos más baratos. Y entonces, recibo menos dinero de la moneda de mi país, México. En el caso de las empresas turísticas, por ejemplo, llega una empresa y dice, ah, vamos a invertir en este hotel y nos va a costar 100 millones de dólares, digo, no tengo ni idea cuánto cuesta construir un hotel, pero 100 millones de dólares y aquí están los 100 millones de dólares. Pero de repente se apreció la moneda y en vez de ser 2.000 millones de pesos, pues ahora ya son 1.800 millones de pesos, 2.600 millones de pesos. Pues, obviamente, te pega, ¿no? En tu proceso de inversión, porque además los costos, digo, independientemente del ciclo inflacionario o no, pues se mueven y se mueven hacia arriba normalmente. Entonces, ¿cómo defenderte entre posiciones de esas? Sobre todo ese tipo de inversiones de largo plazo, porque, o de mediano, porque un hotel, pues tú decides invertir hoy y quizá ya tienes el dinero, te endeudaste o conseguiste accionistas, pues no se construye la inmediatez, se puede tardar un año y en ese periodo de tiempo, pues el tipo de cambio haya repercutido o los productos hayan, los insumos hayan aumentado de precio a tal nivel, la mano de obra, yo qué sé. Entonces, tú tienes que crear coberturas. Si compráramos las coberturas, probablemente no me protegería al 100%, pero sí podría disminuir el riesgo de una manera exuberantemente relevante. Contra un costo de comisión, claro, no estamos en comunilandia, ¿verdad? O comunismo, o lo que quiera, no son gratis las cosas. No existe eso en el planeta Tierra hoy en día. Y entonces, en función a esa realidad, indubitable, lo cierto es que simple y sencillamente hay que sumir los costos de las disminuciones de los riesgos que corresponden, ¿no? Bueno, ¿qué más dice el principio de la OCDE, no? Bueno, pues hay que garantizar la integridad de los mecanismos de reporteo. O sea, ¿cómo me vas a entregar los reportes? Y que esos reportes sean efectivamente los que recibí, lo que tú me mandaste y no se haya alterado en el tiempo. O dos, que tenga la información que efectivamente tú tienes generada en tu área de operación. Finanzas, contabilidad, gastos, tesorería, bla, 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 bla. Sistemas de monitoreo. ¿Cómo puedo yo, receptor del reporte, por ejemplo, consejero de administración, tener certeza de la plena integridad monitorando, por ejemplo, flujos financieros, que es una cosa excesivamente sencilla. Todo el mundo sabe ya hoy en día, bueno, no sé si todo el mundo, pero la mayoría de la gente que maneja banca sabemos manejarnos a banca electrónica con el celular o en la computadora. Y si te dicen, oye, tú estás de cuenta bancario, bajas el PDF. Pero aún cuando nos damos cuenta que hay un Excel, el Excel es una maravilla, porque es un mecanismo de reporteo e identificación inmediata de las operaciones, incluso si te quieres ir a un paso adelantado a una posible auditoría fiscal, tú vas identificando a cada movimiento el WID, el codiguillo ese largo de las comprobantes fiscales por internet, digitales por internet. Y con ese, básicamente, tienes un anclaje de que tu operación está amarrada a movimientos fiscales que presumiblemente estarían siendo autorizados para el movimiento concreto. Tienes un sistema de monitoreo como consejero y por otro lado un sistema de reporteo que reciben. Y obviamente, conforme a ello, sé que como consejo, integralmente, colegiadamente, tenemos toda la responsabilidad de la empresa, pero asigno responsabilidades individuales. La responsabilidad de mantener al día ese Excelito, la responsabilidad es de tener, no sé, al reporteo mensual del flujo financiero, o del estado financiero correspondiente, o de un dictamen de auditoría trimestral o anual o cuando corresponda, etcétera, etcétera. Y obviamente, construir un sistema o una organización plena de rendición de cuentas. Todo mundo se rinde cuentas de manera funcional, sin ineficiencias que generen sobrecostos, pensando con el tiempo, que no se pierda el tiempo ni se sobre-regule la organización, pero ciertamente que sea funcional entre ella y armónica para que estos decisores plenamente responsables de la empresa tengan toda la información para tomar esas decisiones de la empresa y asumir esa plena responsabilidad. El Consejo también debe garantizar que haya una supervisión adecuada de la alta gerencia. O sea, no puedo dejar a la alta gerencia así nomás. Oye, es que son bien profesionales lo que quieras, pero tú que usted prioriza que hagan su trabajo, ¿no? Normalmente, esto incluye establecer sistemas internos de auditoría, funciones que pueden recaer en el comité de auditoría o un órgano similar dependiente del Consejo de Administración que esté verificando las operaciones y controles y reportando lo correspondiente al Consejo en tiempo real frente a las puntas trimestrales potenciales, ¿no? El rol y funciones de la auditoría interna varían entre jurisdicciones. Digo, hay leyes de países que dicen es así y está limitado a esto o es así como mínimo pero puede haber más y aquí la empresa es donde tiene que evaluar en qué jurisdicción estoy, México, cuál es el rol del comisario, le llamamos comisario y ya de nueva cuenta como ya lo dijimos hace unas semanas, el comisario no debería ser el contador de la empresa porque el comisario revisa la contabilidad de la empresa y entonces pues y parte, ¿no? Bueno, pues considerado una práctica correcta que los auditores internos reporten a un grupo independiente al comité de auditoría y al consejo para que obviamente el flujo de la información y la relación con el auditor externo sea funcional y de alguna manera responsable, asuma la responsabilidad correspondiente ante el consejo. Ambos auditorías externa e interna deben articular claramente que maximice el consejo de administración o debe ser suficientemente articulado su capacidad de comunicación para que el consejo de administración maximice la calidad de la información que recibe. ¿Qué más? El consejo debe, bueno, el consejo y esto es fundamental, retiene la responsabilidad final. O sea, si algo falla y no lo supervisó el consejo, pues es culpa del consejo, ¿no? Incluso en algunas jurisdicciones hay la imposición, esto no ocurre en México, de que el presidente reporte a un proceso interno de control, digo, como una especie de consejo paralelo, ¿no? Las empresas también están recomendadas a que establezcan y garanticen la efectividad de los controles internos de ética, de compliance, medidas correspondientes para el cumplimiento de la legislación, las regulaciones y los estándares a las que se sujetan, incluyendo estatutos penales por corrupción de oficiales públicos y de los propios consejeros o de los propios directivos. Y, bueno, obviamente esto lo vincula a la OCDE con la convención anticorrupción de la OCDE y, pues, otras normatividades correspondientes. El compliance debe relacionar otras leyes y regulaciones que pudieran estar tocando jurídicamente, valga el comentario, a nuestros valores, a nuestros impuestos, valores, acciones, o sea, las acciones, valores financieros, impuestos, nuestra competencia, nuestro trabajo y condiciones de seguridad. Hago una pausa aquí para señalar un ejemplo. La semana pasada se llevó a cabo un panel para el marco de uno de los mecanismos de respuesta rápida, laborales de respuesta rápida bajo T-MEC. Esto es, alguien, pudo ser anónimo o el sindicato de una empresa que presumiblemente tiene vínculos con T-MEC bajo las regulaciones del propio tratado, fue a la USTR, a la Comisión de Comercio de los Estados Unidos y tiene su paginita de internet y uno puede llenar, ah, pues yo soy de la empresa tal y no nos dieron vacación o alguna denuncia, ¿no? No nos subieron el sueldo, no quisieron dejarnos hacer un sindicato, cualquier cosa que sea una irregularidad jurídica, laboral. Pero, sí y solo sí, la empresa tiene un beneficio o compite con una empresa que tenga un beneficio de T-MEC. se fue el mecanismo de respuesta rápida, no se resolvió, no se llegó a acuerdo, el gobierno mexicano no estuvo de acuerdo en la sanción contra la empresa y se fue a panel. Y entonces en el panel pues la pelea es entre muchos, es un grupo arbitrado, perdón, colegiado de árbitros que son especie de jueces que en su caso este tendrán esos jueces la función de decidir quién tiene la razón de los involucrados. Los involucrados son dos, el sindicato y la empresa, también se involucra el gobierno mexicano e indirectamente al gobierno estadounidense que es quien promovió el panel. Entonces son como mínimo cuatro partes involucradas más los árbitros. Bueno, uno de los argumentos del abogado es que no había jurisdicción para el panel que se juzgó mal el hecho de que la empresa estuviera vinculada a T-MEC y por ende tuviera que la obligación de responder a un panel. Vinimos de buena fe pero no tenemos la obligación. Esta empresa no tiene beneficios T-MEC, no compite contra empresas que tengan beneficios T-MEC y pues no le compete que esté en este panel. Allá hay un centro de conciliación federal, uno estatal, juzgados laborales federales, estatales que se resuelva ahí. Esa es la posición de la empresa. No me tocó ver la resolución el evento duró dos días y el segundo día y pues ya había trabajo que hacer. Pero el punto en concreto es que ese tipo de temas se tienen que analizar a profundidad porque las legislaciones y sobre todo las convenciones internacionales pueden ser tan genéricas y abstractas en términos de la implementación y aplicabilidad del acuerdo que en una de esas sí te cubre el tratado. ¿Qué son beneficios T-MEC en concreto? Bueno, si esta empresa mexicana a la que se le está acusando exporta bienes a Estados Unidos los cuales entran sin aranceles bajo el tratado. Cuando el agente aduanal hace el proceso ya sea el americano o mexicano de la importación y las aduanas hacen el proceso se reconoce si entran bajo un marco de tarifa armonizada ordinaria con sujeción a posibles aranceles u otras trabas no arancelarias que estén construidas a partir de criterios de defensa nacional y ya sabe la guerra comercial de Trump y todos esos cuentos o que esté con beneficios tratado comercial con México o tratado con Europa o tratado con Inglaterra si ya lo firmaron etc. ¿Sí? Y entonces se reconoce muy bien si ese producto tuvo beneficios aparentemente eso no le correspondía a esta empresa pero lo que a mí me parece que no se comprende de la amplitud de cobertura del tratado es que si esa empresa no exportadora a Estados Unidos produce algo que sí compite en mercado con empresas que están sujetas a tratado sí los cubre y es un supradescuido del legislativo y en particular del Senado para haber ratificado un tratado bajo esas condiciones o quizá simple y sencillamente fue lo que se pudo firmar por las presiones del gobierno de Trump en su momento y la aceptación del gobierno mexicano de todo lo que le pusieron ¿no? pero el punto en concreto es que efectivamente posiciones de responsabilidad de un consejo de administración como lo dice en este documento y que lo vincula a su legislación o sus recomendaciones anticorrupción no solo es el tema de oye pues es que a mí no me cubren esas obligaciones espérate puede haber obligaciones en otros países que obligan no solo a sujetos objetivo es concreto sino a sujetos indirectos que compiten en el mismo mercado por ejemplo y entonces ya te cubre la norma y tú ni cuenta pero el derecho tiene este principio que señala que la ignorancia valga la redundancia del derecho no te inhibe de su cumplimiento voy a corte regreso en segundos no se vaya siga en solo negocios continuamos en solo negocio radio y bueno pues insisto plena responsabilidad del consejo incluso de cosas que quizá no tengan conocimiento de su existencia pero aguas porque en el momento que la autoridad tenga la intención de implementar y efectivamente aplicarte un criterio normativo de este tipo o derivado de te agarran con la puerta en la mano y es fatal entonces realmente tienes que comprender o sea el consejo de administración por eso la relevancia de la institucionalización y de su profesionalización tiene que ser gente que esté muy atenta a todas las obligaciones a las que se va a enfrentar y por ende la responsabilidad pena que absorbe digo si yo contrato a alguien que se dice soy un abogado internacional yo no tengo la más mínima idea más allá de de ponerle mercadotécnicamente un título a a un este a una licenciatura pues no no entiendo cómo pudiera haber un abogado internacional o sea yo puedo ser abogado incluso americano pero también mexicano porque tengo la cédula en México paso la barra en Texas por ejemplo que se supone que es imposible y este y ya tengo vamos el reconocimiento para ejercer el derecho en Estados Unidos y en México pero no en Europa por ejemplo y puedo ir a pasar la barra en Europa y ah pues ya tengo el derecho allá ni siquiera sé cómo funciona allá y ya tengo tres regiones vamos a decir tres de jurisdicciones pero no en China entonces ¿qué es un abogado internacional? de repente me dicen es que los abogados internacionales me dijeron ¿qué es eso? por ese nombre yo le tendría miedo y no los contrataría pero bueno ese soy yo medio celoso con ese tipo de temas el punto en concreto es que el consejo tiene que dar responsabilidad de contratar a todos los abogados de las jurisdicciones donde compete para verificar si lo que tú estás haciendo en México tiene obligación derivada de convenios internacionales que estén firmados entre México y ese país y que en ese país si se exija determinada cosa es una locura es una locura total oye una microempresa tendrá que hacer eso lo más probable es que no pero la sujeción jurídica nos dice que sí es muy probable que jamás te revisen que jamás verifiquen pero el día que lo hagan y te descubren pues olvídate te pone el conflicto delicado bastante delicado entonces el punto en concreto es la responsabilidad es plena del consejo de administración y en este caso específico tiene que construir ese consejo de administración mecanismos de suficiencia en la comunicación eficiencia en la comunicación para que efectivamente ese cruce de información pues brinde la viabilidad de que se cumplió plenamente la responsabilidad del consejo o delegó la responsabilidad a un tercero correspondiente perdón seguimos regresamos al aire en 1300 y me voy al siguiente inciso o subinciso el 9 verificar los procesos de divulgación y comunicación en las funciones y responsabilidades del consejo y su administración con respecto a la divulgación y comunicación debe ser claramente establecida en el consejo el consejo tiene que tener claridad es decir cuál es la única de información y de comunicación que se divulga de repente vamos a soltar la información de todos los empleados y sus sueldos hay una iniciativa de ley para la OIT no en México todavía pero para la OIT decía hacerlo pero todavía no es ley en México ni siquiera en la OIT es recomendación entonces por lo pronto al contrario sería ilegal contra la ley de datos personales que yo liberara la lista de sueldos de mis empleados en algunas jurisdicciones asignar una relación de inversionistas o un oficial de relación con inversionistas que reporte desde el consejo es una buena práctica por ejemplo en las páginas de internet de las empresas que cotizan en bolsa y hasta de Hacienda Pública de Secretaría de Hacienda tiene un segmentito que se llama relación con inversionistas y entras ahí y ves los reportes anuales trimestrales los planes de negocios etcétera etcétera y es una página para los accionistas la dejan abierta porque como cotizan en bolsa y si México indirectamente cotiza en bolsa porque podemos comprar CETES en la página de CETES.mx este lo que quieren es pues quien quiera venir a ver la información financiera de esta entidad llámese México País o llámese empresa que cotiza en la bolsa mexicana de valores o en la de Nueva York o la que sea aquí está la información soy transparente esa información es preparada en algunos casos por ley y otros por gusto por un oficial de relación con inversionistas en función de la ordenanza del consejo de administración de cumplir su responsabilidad de la divulgación suficiente pero limitada a la información que deba de ser pública porque si tengo información confidencial aguas ¿no? esos son los mecanismos de tener la responsabilidad plena y saberla delegar luego vamos al inciso E seguimos en capítulo 5 el consejo debe poder ejercer objetivamente un juicio independiente de los temas corporativos este es un tema bien interesante en función de la capacidad de monitoreo del ejercicio administrativo y su desempeño de los potenciales y prevenibles conflictos de interés y de balancear las demandas que compiten dentro de las corporaciones demandas en términos de reclamos ¿sí? o sea puede venir un grupo de empleados y decir oye a nosotros nos discriminan por X o Y situación puede venir un grupo de trabajo que no como empleados sino por sección vamos a pensar son los de recursos humanos o son los de TULCRIB o lo que quieras y digan oye a nosotros nos están menospreciando discriminando por esto o nos incomoda aquello o nos conflictúa este otro tema con este otro grupo ¿no? el consejo de la capacidad de monitorar que los gerentes la alta gerencia se desempeñe bien y no esté provocando ni conflictos de interés ni desatendiendo las demandas de los grupos internos de la corporación y esto tiene que hacerse con juicio objetivo primero independiente o sea si si yo soy el consejero de administración vamos a decir mi esposa es la directora general pues no somos independientes ese es el tema ¿no? o si yo soy el consejero de administración y mi hermano es el gerente de recursos humanos pues no somos independientes si yo soy consejero de administración y tengo una empresa que vende papelería y el de compras me compra la papelería sin licitación ni nada pues no somos independientes y hay conflicto de interés ¿no? tiene que haber mecanismos para objetivamente y con la independencia correspondiente sobre todo respecto a la alta gerencia se puedan poner sobre la mesa los temas sensibles de analizar el trabajo y el desempeño de la alta gerencia y entonces pues sujeta cuestionamiento de cómo se han construido los consejos de administración ¿no? y cómo se le asigna la plena responsabilidad y luego oye la palabra independencia y hay tres consejeros pero uno pues medio que sí es este relacionado con los gerentes y temas o consejeros mínimo que el voto se diluya ¿no? que la investigación pueda ser realizada por terceros o tres consejeros pues no tienes número suficiente para hacer el trabajo ese es el el asunto de cómo provocar esa independencia independientemente valga la redundancia de que alguno pudiera tener alguna atadura con alguien o no sé oye este yo soy el consejero y mi papá es el presidente de la junta de aguas y el de mantenimiento tiene temas con el sistema de drenaje y entonces pues esa bola de nieve quizá ni siquiera se puede evitar el posible conflicto de interés porque sucede que yo que soy el consejero y la junta de aguas pues es la única junta de aguas es un ente monopólico gubernamental entonces ¿qué otra junta de aguas vas y compras el agua o el desagüe? no se puede ¿no? y entonces ah bueno pero es un consejero de 10 o de 11 ya se diluyó su voto y además tiene los mecanismos internos para decir oye pues yo no puedo votar en este caso por este conflicto de interés declararlo con transparencia hay jurisdicciones en donde los sistemas de consejo único pues plantea que la independencia sea consolidada o fortalecida por señalar oye yo me separo ¿verdad? del voto específico o separemos los roles claramente del presidente del consejo y del director general el CEO porque son realmente dos puestos que pueden provocar graves conflictos de interés si fueran y recayar en la misma persona o en familiares hay jurisdicciones que lo ordenan México no es una pero debe hacernos pensar la factibilidad de ello la designación de un director que lidere y que sea independiente pues también es una buena práctica en algunas jurisdicciones incluso imposición normativa el tema es crear mecanismos que garanticen la calidad de la gobernanza que el consejo administración responsable pleno tenga la capacidad de delegar efectivamente las responsabilidades y que los mecanismos de comunicación garanticen la rendición de cuentas hay sistemas jurisdiccionales legislativos en otros países que tienen un consejo de doble o sea doble consejo un consejo paralelo o cierta órgano paralelo que hace supervisión para fortalecer la independencia de la administración para evitar los conflictos de interés etcétera etcétera garantiza más es más caro pero garantiza más la variedad de estructuras de consejos y las tendencias de propiedad y las prácticas en diferentes jurisdicciones requieren que hayan diferentes aproximaciones al tema de la objetividad del consejo en muchas instancias el consejo requiere que haya suficiente número de miembros que diluyan la oportunidad de que uno abuse del poder o que las ataduras familiares o los potenciales vínculos de las personas hasta personalísimos sin que haya legalidad o consanguinidad pues básicamente se diluyan en la cantidad de consejeros no previene que los accionistas sean consejeros o sea ciertamente los accionistas tienen derecho a nombrarse consejeros o a nombrar consejeros patrimoniales ellos construyeron el consejo para empezar pero entonces entra en vigor este tipo de códigos de mejores prácticas que señalen que si la jurisdicción no lo restringe haya mecanismos creables y creados efectivamente funcionales de control entre las partes vinculadas definir el tema por ejemplo de la independencia de los miembros del consejo en algunos códigos de gobierno corporativo en algunas jurisdicciones o incluso sistemas normados por ley como ley de mercado de valores o la comisión de sobre bancaria de valores y demás pues detallan presunciones digo nosotros en digo la onda cultural mexicana de sobre regular todo pero todo este tiene una estrecha vinculación a esto a que ponen en normas toda la lista de las posibles presunciones de pérdida de independencia bueno México puede ser un ejemplo para esos efectos en donde precisamente aplicar ese catálogo o mecanismo de clasificación pueda traerte como implicación el si hay una un criterio negativo o positivo respecto a esa efectiva independencia hay hay otro tipo de jurisdicciones en donde exigen una ausencia de relaciones en la empresa en esta empresa no pueden haber hermanos ni primos tal grado de consanguinidad ni esposos ni amantes ni nada ¿no? y entonces es súper astringente una disposición así en México sea inconstitucional por ejemplo ¿no? este yo recuerdo algún grupo de amigos que constituyeron una sociedad hace como unos 20 años y te veía este tema de que pues lo que pasa luego es que la gente compra sus acciones y eres soltero y no pasa nada de repente te casas y si bien lo que hayas comprado aunque te cases bajo sociedad conyugal lo que hayas comprado de bienes no accede expresamente y de manera directa a la sociedad conyugal a menos que haya capitulaciones prematrimoniales lo cierto es que pues la la teneduría ordinaria del poder de las acciones pues puede convertirse en costumbre que la esposa participe y por decir el caso de hombre mujer o quieren hablar de matrimonio homosexual o como sea el punto en concreto es que el tener un socio que se casa genera el riesgo de que te incluyas de repente un socio nuevo que no tenías contemplado y entonces yo planteaba que se casen pero que se casen por separados o con capitulaciones y si no que sujeten a venta sus acciones me dice el notario estás bien loco es supra inconstitucional y tenía toda la razón me dice está bien y lo vamos a dejar para un impacto psicológico pero cualquiera con un amparo muy sencillo te tumba eso porque rompes con el artículo primero constitucional y la plena libertad de las personas a tomar sus decisiones de vida y sus planes de vida ¿no? en toda la razón más después de la reforma constitucional de 2011 pero en particular ese es el tipo de cosas que pudiera en otros países existir y que tenemos que tener conciencia de ello ¿no? y bueno esto habla más de accionistas y de consejo pero también puede llegar a la alta gerencia incluso hasta pensar para que no haya nepotismo ¿no? como la práctica común de los gobiernos federales pero en fin los consejeros los miembros del consejo de administración independientes pueden contribuir muchísimo en estos procesos de decisión porque los consejeros patrimoniales siempre van a ser comprometidos con el patrimonio familiar sobre todo si la empresa es familiar ¿no? en fin voy a corte regreso en segundos no se vaya siga aquí en solo negocio continuamos aquí en solo negocios y este le digo el tema de fincar y lograr eficacia en una efectiva independencia dentro de los consejos de administración o en fíjense en general pero obviamente cuando son morales tienen más sentido pues básicamente posiciona a requerimientos que muchas veces las empresas no quieren cumplir por ningún motivo vamos de nuevo el empresario mexicano tiene esta cultura de pensar es mi empresa ¿por qué demonios voy a ceder el poder de mi empresa? aquí hay que explicar por ejemplo teoría de economía básica de empresa en el escenario más básico pues te está planteando la condicionante específica de que el principal poder de la empresa es cobrar utilidades y entonces ahí puede hacer sentido el criterio de ah bueno yo voy a seguir cobrando las utilidades pero le voy a ceder a profesionales el control de la empresa de nuevo a la gente no le gusta está bien es válido pero pues sería la forma adecuada de construir una administración de empresa eficaz y efectiva más que nada pero en fin este ¿qué nos quedarán como? nos acabamos en el programa todavía más temas vamos al inciso E subinciso 1 para el efecto regresamos al último segmento inciso E subinciso 1 los consejos deben de considerar asignar un número suficiente de consejeros independientes capaces de ejercer juicio independiente con respecto a las tareas en función sobre todo del conflicto de interés ejemplos de esas responsabilidades es garantizar la integridad del reporteo corporativo financiero de revisar las relaciones las transacciones entre partes relacionadas y de los comités de remuneración y nominación de los consejeros y de la alta gerencia yo insisto que quiere incluirse también entre las tareas de todos los consejeros las remuneraciones de todo mundo en la empresa pero bueno como que eso es una política social más que otra cosa pero bueno el punto en concreto es que este consejeros independientes por su propia categoría de independencia si es que son independientes y no se sujetan a me considero empleado del patrón este pues puede ser funcional lograr estos hitos u objetivos como disminuir o anular los conflictos de interés las prácticas de relaciones entre partes relacionadas valga el comentario o el ejercicio adecuado de los reporteos y de las transacciones y de las asignaciones de remuneraciones y nominaciones o sea cómo se consigue un consejero cuál es su perfil etcétera etcétera ¿no? el planteamiento de un consejero independiente con juicio crítico le permitirá asignar bueno punto número dos o subinciso número dos los consejos deben considerar crear comités especializados para apoyar a todo el consejo en desarrollar sus funciones y particularmente el comité de auditoría para supervisar la divulgación los controles internos y los temas de auditoría otros comités como el de remuneraciones dominaciones administración del riesgo deben suministrar el consejo pues el perfil de riesgo la complejidad la estructura la información completa de la empresa en las diferentes formas de verla ¿no? en su mandato se deben construir adecuados procedimientos de trabajo composición este mecanismos de divulgación para que realmente la responsabilidad del consejo pues sea eficaz se pueda enfrentar ¿no? porque ya por derecho la asignación de representación legal va a tener las primeras responsabilidades entonces pues si es así es mi tarea consejo de administración consejero de administración construir toda la estructura normativa correspondiente interna para que todos los responsables realmente se corresponsabilicen y haya remisión de cuentas si no yo nomás estoy obligado a cosas que quizá ni siquiera tengan control y eso es terrible ¿no? pero también es mi culpa por no haber construido completo el proceso punto número 3 los miembros del consejo deben estar disponibles para comprometerse de manera efectiva a sus responsabilidades yo soy consejero pero también soy el ¿qué le gusta? secretario de economía del país o sea obviamente voy a tener mil responsabilidades por encima de mi cumplimiento al consejo de administración o sea soy consejero soy el director financiero de otra empresa y en esa otra empresa todos los días tenemos juntitis de 8 de la mañana a 10 de la noche y por lo tanto jamás tengo tiempo de nada ¿cómo va a ser consejero de nada? si estoy ocupado ¿no? o estoy con una conciencia clara de la división y del mejor manejo de la administración del tiempo de mi de mi trabajo y de mis responsabilidades con respecto a mi familia y entonces yo a las 6 de la tarde dejo de trabajar y me dedico a mi familia ¿cómo va a ser consejero? que se cita de emergencia a la junta a las 7 y no pueda atenderla porque tengo este compromiso absoluto y eterno de mi familia digo yo no digo que se sacrifique la familia por ningún motivo pero tiene que haber flexibilidad los consejeros tienen que ser gente con el compromiso de efectivamente cumplir sus responsabilidades punto número 4 los consejeros los consejos perdón deben de ejercer evaluaciones para verificar el desempeño y asignar si se tiene el la mezcla correcta de competencias respaldos académicos incluyendo el tema de equidad de género y otras formas de la diversidad y pues aquí ya vienen políticas ASG claramente señaladas seguramente para algunas jurisdicciones políticas ASG institucionalizadas ya para forma normativa en donde básicamente no hay por ningún motivo el alcance de ¿cómo decirlo? el alcance de de imponerlo jurídicamente o sea hoy en México por ejemplo no hay una ley que diga que los consejeros de administración dicen hombres y mujeres 50-50 o los directivos de la empresa o los empleados de la empresa no hay una ley que lo diga hay una recomendación de que nos induzcamos hacia la equidad y esa ni siquiera viene del gobierno viene más de organismos empresariales ¿no? bueno en esa lógica desde mi óptica uno de los temas que que deberíamos de estar evaluando es la viabilidad de crear estas acciones afirmativas normativas para verificar si con eso logramos cambiar y decantar esta estructura este aritmética tan irracional que tenemos en México en función a los números de inequidad y falta de inclusión aquí el el subinciso este cuatro nos está señalando que tenemos que construir mecanismos de evaluación para aplicar desempeño y se asignen que los nombramientos de todo mundo se construyen a partir de su perfil y sus competencias y no se discrimine por género ni diversidad y no hacerlo implique enfáticamente una sanción a quien ejerza un acto de discriminación de ese tipo y pues bueno ese es el punto que recomienda la OCDE que habrá quien diga no a mí que no me impongan estas cosas y demás pues está bien el problema es que la OCDE no lo impone la OCDE lo recomienda y los países eventualmente lo asumirán y la presunción que se ejerza por un país para asumirlo podrá provocar imposiciones incluso de nueva cuenta indirectas como el tema específicamente que les digo de T-MEC o de este algunas imposiciones de otras latitudes ¿no? Entonces bueno el punto es que efectivamente se tiene un contexto de reglas planteadas por obviamente este Consejo de Administración para que la construcción del mismo sea adecuada para que la construcción de alta gerencia sea adecuada conforme a las expectativas y asignación de remuneraciones que se hayan fijado se tiene que estar atento a nuevos mercados a las modificaciones de los mercados a las regulaciones a los cambios de tendencias de comercio de consumo por ejemplo hoy día se habla mucho no es que la generación millennial se fija en que el producto no haya hecho sido por esclavos o por pues sí no porque porque si nos vamos a la demografía de nuestro país de 130 millones de habitantes no me acuerdo cómo quedó con Coneval pero vamos a decir 45 millones son pobres 35% de la población son pobres de ese 35% de la población seguramente en el grupo millennial y son datos que sí tiene Coneval vamos el 100% deberá tener un 15% como mínimo y entonces de 130 millones 20 millones de presuntos millennials no toman decisiones en función de si el producto es de leche de almendra roja o alguna tontería así o sea ellos lo que quieren es comer y entonces destruye esa idea de generaciones ¿no? y si no lo entendemos no entendemos el mercado en donde voy a participar no puedo fijar precio eficiente no puedo imponer crítica correspondiente y como consejero fracaso si yo no entiendo que el mercado va evolucionando y aún esa gente pobre va dejando de discriminar porque ya no encuentra sentido una posición de discriminación en contra de alguien que tenga la piel morena o que sea indígena o que sea mujer o que sea homosexual o lo que sea y no cambia mi noción de mercado para la implementación correspondiente y mi participación de mercado no estoy entendiendo un carajo para hacer negocio no soy una empresa institucionalizada punto y si no comprendemos que además de esto hay mil presiones más donde algunas cosas buenas o no tan buenas van a pasar a convertir parte del constructo normativo impuesto difícilmente podemos tener un consejo de administración responsable ayer leía no es cierto veía un video de este el doctor Carbonell de estos que hace en youtube que se llama así lo dijo la corte y pues me quedé con la boca abierta del problemón jurisdicción organizacional del sistema jurisdiccional de donde haya sido la resolución de la que hablaron una cosa este horrorizante como si fuera un homicidio masivo no este y el punto en concreto es no hay un cambio cultural no hay un cambio cultural para entender las cosas y lo va a ver eventualmente a la fuerza ojalá que lo pudiéramos hacer asimilándolo de manera adecuada y eficiente en lugar de esperar a que vengan a imponerlo a la fuerza pero bueno lo más probable es que termine siendo la fuerza por acciones afirmativas que ojalá que sean bien medidas ya sabemos que los legisladores no les gusta ponerse a trabajar ni hacer este bien su tarea de crear normas adecuadas pero pues bueno en el mejor de los de los mismos ojalá que lo hicieran funcionalmente no comprender los cambios de los mercados te saca de mercado esa es la esencia del punto en fin se nos está acabando el tiempo Arturo coméntame cómo vamos faltan dos minutos tres minutos según yo este si no para despedir mañana vamos a platicar de derecho a empresa y evolucionaremos con ciertos temas correspondientes a las condicionantes de expectativas laborales hay varios temas en materia laboral y hay que desarrollarlos porque puede o no que ocurran ciertas iniciativas de ley otras son prácticamente cantadas otras aparentemente no van a ocurrir y lo más vale que si terminen ocurriendo y hay que discutirlos porque también cambian estructuras pues ya hay si no de mercado meta sino de de costeo ¿no? afecuar precios y ya el viernes platicamos de economía que el viernes es la conmemoración del día de la mujer y platicaremos de la desgracia de nuestras estadísticas en esta nación gracias por todo gracias Arturo por tu apoyo muy buenas tardes tengan todos ustedes esto fue solo negocio gracias